Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Coletti y quiero invitarlos al curso virtual de terapias contextuales de tercera generación, segunda parte. Soy licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires y me desempeño como docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta de la Universidad Favaloro. Durante el curso abordaremos aspectos teóricos y prácticos de dos modelos de terapias contextuales, terapia de activación conductual para la depresión y terapia dialéctico-comportamental. Este curso está dirigido a profesionales en psicología, medicina, psiquiatría y otras ciencias de la salud, también a estudiantes avanzados. ¡Los espero!